Hurtaron dinero y joyas de una docente en el barrio San Isidro de la ciudad de Encarnación. Marginales aprovecharon que la misma se encontraba en su lugar de trabajo. Necesitamos un hecho de hurto domiciliario ocurrido el 17 de agosto de 2022 en una vivienda ubicada en la etapa 5 del barrio San Isidro, consistente en varios anillos de oro y plata, y no en efectivo la suma de 700.000 graníes, un PlayStation 3 de la marca Sony de color negro, propiedad de la víctima. Tuvimos conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica recepcionada en la oficina de la guardia, por lo que de forma inmediata el personal policial de esta comisaría, a cargo del oficial primero Juan Escurra, a compañía del oficial primero Freddy Méndez, a bordo del Model 400 se constituyeron en el lugar donde dialogaron con la víctima Rosa Elizabeth Pérez Colmán, paraguaya soltera, docente, domiciliaria en el mismo lugar, quien manifestó a los intervinientes que a las 06 horas aproximadamente salió de su domicilio, regresando a las 18 horas, aproximadamente encontrando que la puerta de su domicilio fue forzada, por lo que procedimos a convocar a personal técnico, personal criminalística y a personal de investigaciones para tratar de esclarecer el hecho. ¿Ella tiene cámaras en las inmediaciones de la residencia, por lo menos se pueden ubicar algunas cámaras de los vecinos que podrían por lo menos captar el momento en que actuaron los malvivientes? Sí, en ese menestero estamos trabajando con personal de investigaciones para tratar de averiguar, tratar de tener más datos sobre lo ocurrido y por ende estamos viendo cámaras de circuito cerrado que se encontrarían a mediaciones de la casa. Se puede presumir que es una persona que manejaba justamente el horario de la docente, ella aparentemente se retiró a las 6 de la mañana y volvió a las 18. ¿Sabían que efectivamente la residencia estaba sola en ese momento? ¿No estaban personas en el momento del hecho? Sí, y en este momento no manejamos más datos, pero estamos trabajando para tratar de esclarecer este hecho, pero aparentemente, según vemos versiones, que conocía el horario de salida y entrada de esta persona en su domicilio. ¿El dinero dónde estaba? La policía ahora está trabajando con el objetivo de esclarecer este nuevo episodio delictivo.